Adelante, Claudia. Hace algunos años nació en Estados Unidos un movimiento llamado Me Too. Este movimiento trataba de que algunas actrices denunciaron públicamente, revelando su identidad, a personas que las habían acosado, a personas que les habían pedido favores sexuales a cambio de un papel o de un trabajo en determinado espacio. Mujeres valientes que decidieron dar su rostro y decidieron hacer estas denuncias públicas. En fechas recientes, hace algunos días en este país, pero desafortunadamente a través de las redes sociales y no con la conducción adecuada, se generaron nuevos movimientos nacionales y también locales. Nacionales nació un Me Too, músicos mexicanos, un Me Too, escritores mexicanos. Y no le pusimos la atención de vida porque no nació un Me Too, políticos mexicanos, si no estuviéramos muy interesados en el debate. Lo cierto es que las cosas no salieron tan bien. Primero, porque las redes sociales no son el lugar en donde las víctimas debiesen encontrar la justicia, porque las redes sociales no tienen un andamiaje de protección para una víctima y porque las redes sociales tampoco protegen al presunto acosador o al presunto violentador. Las redes sociales efectivamente nos sirven para visibilizar muchas problemáticas que tenemos en el país, pero el país debe de encontrar la manera de resolver estas problemáticas. Hace unas semanas hubo un suicidio a raíz de las denuncias que se han estado estableciendo en las redes sociales. El presidente de la República retomó el caso en una de sus conferencias en la mañana y le dio instrucciones al INMUJERES y el INMUJERES dijo, pues vayan a las instancias correspondientes y ahí está el problema. Las mujeres en México no estamos acudiendo a las instancias correspondientes porque hemos encontrado un vicio de justicia para poder salvaguardarnos, porque siguen existiendo esas relaciones de poder en donde nuestro victimario es nuestro jefe o nuestro maestro o tiene una relación con nosotros que no es de iguales, que no es de pares y que nos coloca eso en una situación de vulnerabilidad. Si las mujeres en México están ocupando estas denuncias anónimas, a través de los diferentes medios alternativos de justicia es precisamente por esa falla que tiene el Estado y que tenemos que corregir, una falla estructural que tiene que garantizar que las denuncias tengan un fin de justicia. Denunciar desde el anonimato no es un acto de cobardía, es la única salida que muchas mujeres han encontrado ante la violencia, es el único espacio quizá en el que la sororidad de otras mujeres que han denunciado tienen la oportunidad de acompañarse, de guiarse y de ir encontrando soluciones alternativas a la problemática. Tenemos que prevenir y erradicar que estas cosas sucedan y por eso es que el día de hoy presento esta reforma, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si ustedes revisan la ley, la ley ya habla de medidas cautelares como las órdenes de restricción o las órdenes de protección, pero no son para el tipo de casos de violencia que estamos señalando. Por eso estoy planteando la siguiente modificación al artículo 27. Las órdenes de protección son actos de protección de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozcan de los hechos, probablemente constitutivos de infracción o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Y se le agregaría en las modalidades docente, laboral y comunitaria atendiendo a las denuncias que se realicen vía anónima que manifiesten un temor fundado de ser víctima de violencia. Es decir, ya no solamente se circunscribe al ámbito del hogar, lo pasamos al ámbito educativo y al ámbito laboral, pero también salvaguardando el anonimato en lo que todo el expediente se lleva a cabo. Artículo 31. Las autoridades de los tres niveles de gobierno atenderán las denuncias anónimas de las mujeres víctimas de violencia, otorgando las órdenes de protección necesarias para salvaguardar su integridad y su anonimato. Artículo 33. Las autoridades jurisdiccionales determinarán las medidas de protección para denuncias anónimas de violencia, privilegiando la integridad y la seguridad de las víctimas, protegiendo su anonimato sin que interfiera en el proceso judicial. Es decir, no podemos únicamente mandar a las mujeres a las instituciones de justicia, esas ya existen. Tenemos que corregir los sesgos que están dentro de las instituciones a través de una legislación adaptada a nuestra realidad y a nuestras circunstancias para que las mujeres puedan ir con confianza a expresarse ante los ministerios públicos y dejemos las redes sociales para otro tipo de comunicaciones y que no sigan ocurriendo más tragedias, como pérdidas de vida de hombres que se sienten acusados y sin una defensa propia o como miles de mujeres que no encuentran un lugar donde defenderse o quien las proteja. Este tema del acoso no le conviene a nadie, ni a los hombres ni a las mujeres, y estarlo dirimiendo en las redes sociales mucho menos. Por eso hay que actualizar nuestra legislación para que el tema tenga una solución. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.